¿Quién está preocupado? ¿Quién tiene cara de preocupado? Yo estoy fastidiado porque obviamente hemos confiado en que todo lo que íbamos oyendo y todo ese optimismo que una vez más había en el entorno del barcelonismo con la llegada de Nico, pues que se hiciera realidad. Pero también éramos conscientes y lo habíamos contado incluso antes de irnos, que la situación económica del club lamentablemente y por tercer año consecutivo sigue siendo mala hasta el punto que tenemos que estar a estas alturas a falta de cuatro días para ir a jugar a Mestalla pendientes de si el Barça puede o no puede inscribir a Dani Olmo. Y ante esa situación, pues ayer también confirmamos que si no es Nico es porque no se le han dado garantías de que se le pudiera inscribir, cosa que me parece todavía más preocupante y que confirma, como decía yo antes cuando me has preguntado Edu, que no se han hecho los deberes y que habría que haber trabajado más y mejor para llegar a una situación de mercado en la que tú hubieras saldado toda la deuda o el agujero que tenías por la famosa operación del Ibero, que no vamos a entrar al detalle, pero que resumiendo sería que tenías que haber recuperado 60 millones de euros y no has cerrado el contrato con Nike aún, espero que lo hagan. No has encontrado a nuevos inversores para toda esa historia que se montó de Barça Studios y de esta manera sigues teniendo que liberar fichas, vender jugadores y todo para poder inscribir, insisto, a un Dani Olmo, a Íñigo Martínez a falta de jugar en Valencia o de que te venga el Athletic Club de Bilbao a Montjuic. Pues todo esto, el panorama que yo esperaba hoy, 13 de agosto, volver aquí y decir que qué gran dupla, como dice Lobo, de Nico y Lamín, porque nos han estado vendiendo que la presentación iba a ser justo después de la de Mbappé y estamos aquí, pues bueno, que yo creo que hay una buena plantilla, pero es muy triste que por tercer año consecutivo tengamos que estar otra vez más esta semana con la cuenta atrás de a quién inscribe o no inscribe el Barça. Es triste. Mejor no se puede explicar. Dale al like si te gusta el contenido, suscríbete si todavía no lo estás, siéntete libre dando tu opinión y comparte el contenido en tus redes sociales.